La Paz 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 Uy, estamos en una planeta granizada. Esperamos sobrevivir a esta granizada. No se ve muy bien. Pero ahí está. Este estipón Está cayendo granizo Ya me voy Ya paro la granizada Un poquito No sale bien la filmación porque Estoy filmando sobre la Donde soma mi cara Y por el poncho Ahí están mis amigos Jorge y Yajaira Están quemados